Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo un vídeo muy interesante, un vídeo que muchos de vosotros me lo pedís desde que lo hicimos en su día y la verdad es que viene bastante bien para saber que operador ganaría en este caso un 1 vs 1 y que operador tiene pues ese mayor porcentaje en ganar un 1 vs 1 en este caso 1 vs 1 entre Melusi y Ace Veres a continuación que pasa, solamente digo que esta es la segunda parte, es otra partida, la primera parte la tenéis abajo en la descripción que el caramelo ha subido un vídeo también encheando el tema un 1 vs 1 con los nuevos personajes, vale, simplemente pues eso, es un 1 vs 1 en el mapa nuevo de casa, solamente en la parte de garaje y lo hacemos realmente para ver, sin trejar de aire y sin nada, para ver que personaje puede ganar la ronda muchísimo más fácil, ¿no? pero bueno, lógicamente todo esto no hace falta decir de que de risas no buscamos que alguien sea mejor o que sea peor, así que nada, lo dicho, espero que os guste muchísimo este vídeo que la verdad es que merece mucho la pena que os lo veáis entero, un enlace agradece, una pedazo de suscripción, más de lo mismo si os gusta mi canal y el contenido que subo, activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo en el canal sobre Steel Wave y demás y ahora sí que sí, disfrutar del 1 vs 1 que como digo, no tiene desprecio, nos vemos gente, un placer, adiós ¡Venga va! ¡Vamos a saberlo, el lecho! Venga va, háblete, que te va a poner el culo, como la bandera ha podido tú ¡Eis contra Melusia! También es cierto de que lo hemos hecho también para el canal de Caramelo y sinceramente me ha dejado un poquito el culo rojo, ¿eh? No te voy a mentir No, ya, va, vamos allá Está un poco curioso de la verdad Sí, sí Tío, es que menudo cerdo de cloaca colgado Sí, sí Ni que lo tire ahí arriba, ¿eh? ¡Qué asco de personaje, tío! Estoy jugando una puta personalizada y me está dando un asco que te cagas ¡Joder! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Qué asco de personaje en Melusia, de verdad, eh! ¡Wow! De hecho podría haber hecho mil mierdas, tío, para hacer una guarrada con Melusia Lo peor de todo es que él, como ya ha jugado el juego antes, sabe que en garajes se puede destruir lo... Desde dentro, se puede destruir las cestas de Ace y vamos, como un banditrick, vamos Y... y me vas a decir por dónde entro Así que, joder, más luego me encuentro una Melusia en la puerta, pues me vas a decir Tengo que decir que es muy complicado, ¿vale? El 80%, 90% de las veces va a ganar siempre Melusia Sí, sí, sí Porque es así, al menos en este mapa, en 9 vs. 1, ¿vale? En un 5 para 5 ya es diferente, pero bueno ¡Oh! Llevo la escopeta, pero bueno, da igual Es que es lo que hemos estado hablando antes, tío Melusia es un personaje que... El tema de la trampa, además Lo bueno que tiene su trampa es que en cuanto suena, ya sabes dónde está el enemigo, ¿sabes? Y cuando deja sonar, es más de lo mismo Y... es que es... no sé También te digo que, por ejemplo, sabes más o menos por dónde estás Claro, claro En las situaciones altas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, igual dejas de escucharlo Sí Igual dejas de escucharlo, igual ya me he metido más adentro del mapa o me he salido, ¿sabes? Sí, 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 sí Vale, pues... Tengo que jugarte a distancia corta, porque esto alarga Entonces esto... Cuando abras No sé, hermano ¡Ah! ¡Cuando abras! Claro No sé, tío, yo no sé hacer esa mierda ¿Por qué crees que te he roto el... O sea, que solo te he dejado romper primero? Ah, vale, vale, entiendo Porque Kun lo ha ganado por ahí Yo también te digo que la mierda esta está... ¿El qué? No, ¿qué? ¿Aquí la zona de arriba del garaje? Ah, sí, eso es como el base de Heerford, ¿sabes? Sí, 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 por eso Es una mierda, a mí eso no me gusta Es que me están perdiendo los piececitos, ¿o qué? ¿Eh? Sí ¡No! ¡Ah! ¡Toma! Me está metiendo los tobillos el cabrón Estaba aquí en la rueda Estaba en la rueda ¡Mira, mira! ¡Qué perro de esto! ¡Qué perro de esto! No te he querido matar porque a ver, te pegan los primeros tiros y he dicho O sea, me parece un poco guarro ¡Qué perro de esto! Es bastante, tío Si pueden hacer más cosas y demás Pero... Sí Pero eso, tío Sin más Si te digo la verdad ya, creo que para uno versus uno este mapa no vale para nada No, efectivamente, yo pienso igual Yo creo que mejor origón, ¿eh? ¿Dónde lo hicimos nosotros? Sí Yo pienso que eso es mejor, ¿eh? No sé Claro, es que por aquí puedes entrar por... Claro, si te refuerzan esto y encima te hacen bandit trigo o lo que sea Ya solo puedes entrar por la puerta, literalmente Es... XD Ya va, a ver si podemos hacer algo guapo con esto Hemos estado diciendo a gente que... Perdón Que cada vez que ganemos una ronda Por ejemplo, yo antes he ganado en... En defensa, un ataque, no sé cuál ha sido Pues si he jugado con el AK Solo he jugado con otras armas, ¿sabes? Sí, sí Ay, mira, ese no lo ha roto ¡Vamos! Ahora ya tengo que jugar con escopeta, por lo menos con él Ya hemos ganado dos rondas Y estoy contento Ya he ganado dos personajes, ya está Uy, buena, carnadita Buena, buena ¿Has pegado la cabeza? No sé, no sé Este juego, no sé Sin más También es cierto... También es cierto que el tema del armamento Ya lo estuvimos comentando por directos y demás Pero el armamento de los dos personajes me parece una locura Quiero decir, está súper bien, ¿sabes? Y... Dime, dime ¿Has visto la AK como está con el... Con la AK que está, tío? Está guapísima, ¿eh? Con la gris Bueno, con la... Marlon ese No, con la... Esto de la OTAN En plan, sin ser la rusa La mira rusa, ¿sabes? Con la AK El AK y tal con la mira americana Sí, sí Que sea... Ah, bueno, sí, sí, sí Parece... Que sea como una Ivana De hecho, cuando lo probé en el T7 Bueno, en el oficial En la beta o la alfa Dije, hostias Es que es como una Ivana, tío Claro Pero es como una Ivana Tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, lo hemos estado... Dime, dime No, dile, dile Lo hemos estado hablando antes Y le he hecho una pregunta De que ¿A qué personaje Reemplazaría este Ace, por ejemplo Que es Bridger? Si es mejor que Ivana En este caso O es mejor que Thermite Es que Es lo que hemos estado diciendo Yo creo que no se puede reemplazar Que decir Cada personaje hace su función Y yo creo que para X ocasiones Va a ser mejor y peor, ¿sabes? ¿Ya te he gmao? Sí, ¿no? Ah, no No sé hacerlo, tío ¿Estabas metido en el cuartillo ese? ¿La derecha? No, estaba detrás de la forma Bueno, sí Detrás del coche Ah, no, no Pues pensaba que estaba donde Los calles que son ahí, tío Es que Es que es lo que os digo Si me pongo a jodear Literalmente Case No puede hacer nada Literalmente Porque Entre las trampas Y que en caraje Ahora es una basura Y solamente se puede entrar Por dos sitios Ya está ¿Sabes? Es una basura Vale La escopeta La hemos estado probando antes La de los FBI Y le pega una torta Caramelo Le quita 60 de vida ¿Sabes? Estaría como a 6 metros 7 metros Tampoco estaría Un peso más o menos larga Para lo que viene a ser una escopeta Va a quitar 60 de vida, tío Que la escopeta No es mala tampoco, ¿eh? Lógicamente comparando El coche del arma principal El coche del AK Yo le llamo AK-47 Yo sé que el AK-47 Es la de Nomad Pero yo le llamo AK Yo que sé Me gusta Muchos de un solo Por los comentarios Y además Que no era esa Que no era la AK-47 Bueno, no sé A ver, sigue siendo un AK Yo por eso digo AK-47 ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la AK-12? Creo que es No sé No sé ¿El AK-12? Sí, creo que sí No sé El arma de Nomad Sí que es la AK-47 Pero bueno Son prácticamente las mismas Vale Vale, me va a tocar jugar un pelín más cerrito, ¿vale? Vale, vale A ver, no me, no me, no me digas a Banditrick, cabrón No me digas a abrir No Vale, me digas a abrir Vale, nos ha roto Toma, tonto ¿Cómo que no se ha roto? A uno sí Gracias, que era malo Le veo la cabeza Le veo el mecholo No No No, no Hostia Dos escopetas de mierda Peleándose ¿Sabes? Mira, mira Los perdigones volando Lo peor que Vamos, acabo de ver tu crítica Es exactamente igual que la mía Parando placa Vale, así para que sí Es que te he visto Te he visto el pelo Y digo Vale, está en la esquina ¿Sabes? Hostia Es que es cierto Que las dos escopetas Tienen muy buena cadencia Quiero decir, disparados súper rápido ¿Sabes? Y se han visto Hay más perdigones Que Yo no he visto un tanto perdido Yo no sé dónde estaba Yo no he visto Joder Pues está cheto El tema de hacer banditrica Yo está muy cheto Muy cheto De verdad Yo sé que la ha descubierto Todo eso Pero vamos Pues Pues yo lo pillo en el Para ver Esto es bastante O sea En cuanto alguien lo pruebe O sea Alguien se ponga a jugar Va a decir Hostia Que pasa que banditrica Pero si amo Lo pillo allí En el alfa Vale Abre esto aquí Esto aquí Agua Y como veis En este caso Me he reducido el tiempo De la ronda de acción O la de preparación Para que no sea tan No sé qué sé Lo he faltado ya ¿Sabes? Claro Me le diera tiempo A colocar si tal He intentado hacer Grámalo ya verás ¿Sí? Vale No Como lo sabes Cabrón Este pavo Jesucristo Hermano Se lo leí tú Tío Me has escuchado Dar un pasito ¿Verdad? Sí Joder Y baja la escopeta ¿Verdad? Sí Tío Lo que se hace Es buscar encuentros cercanos Tío Que más cercano Con una puta Joder Que cabrón Como lo de todo Tío Joder A ver si le puedo hacer Algo Tío Yo que sé Tipo con escopeta Reserarte Algo Es que Claro Tío Si me hace pan De entrecay Solamente Es que Garaje es una mierda Literal Tío Si por ejemplo Fuese en Oregón Se pudiese hacer más cosas ¿Sabes? Sí Es muy diferente Y además que eso Es muy grande Esto ya para Como he dicho Antes Uno versus uno Ya lo puedes hacer aquí Claro ¿Qué vas a hacer? Swampick Estuve probando El spam pick Este del coche Caramelo Y es complicado De cojones Porque te matan rápido Los de la izquierda Tío Ah eso sí Es cierto que tienes Como un intento Porque los de izquierda Te vas a dar un ratillo Sí Hay muchísimos spam pick En este mapa Gente De verdad Y encima Más guardos Parece eso Guardos por la cámara Que este se pone con cámara Si tú ya verás Se me va Me parto los cojones No estoy ni cerca De la puerta Y eso ya está sonando Colegado Y por te lo apoyas Hostias Vamos Muy buena tú Ya me ha dejado Por fin Y quería hacer esto Tío Mientras abro Porque hace muchísimos sonidos ¿Sabes? Sí, sí, sí De hecho Primero han ido Por la puerta De pasillo ¿Verdad? Sí, claro Pero luego he ido corriendo Para la otra Sí, claro, claro Bueno, corriendo Para que no me escuchas En muchos Vale Es que lo he escuchado Pero luego no te he escuchado Corre por otro lado Con el ruido Es imposible Escucharte una basa Vale, la positiva ronda Esto hay que darle cañita Ahora sé que te voy a tragar de alto Voy a dar la arma principal de Belushi con la Election Y ya está Claro, ¿verdad? Prefiero, ¿eh? De que la escopeta Que me estés esperando una quimio Pues ya ves Joder, habéis visto, ¿eh? Es como mata la escopeta A mí me ha sorprendido mucho Cuando me ha dicho Que ahora me lo ha quitado 60 Y yo, joder, por si que quita eso Sí, tío, me ha pegado dos tiros Me ha reventado con esta Sí, sí, sí Exagerado Ya me ha roto el tron Ahora mira el mapita Son 7 segundos, cabrón Joder, si le pongo Dejad el tron por debajo del coche Para verme En todo momento, ¿sabes? Exacto Vamos a ver Vamos a ver esto aquí Y el otro aquí Doble plato, chaval Lo malo que no se acumula Con que hagas Nada, que se acumula eso Ya vas a decir Vamos Ahora sí Nada que deciros Gracias por todo el apoyo De verdad Estas últimas semanas y días Un like te agradece Para mí Melushi es la que gana Este 1 vs 1 Pero de una Y nada más Un abrazo muy fuerte Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Adiós Adiós